Según anda un rumor por ahí donde supuestamente Maite Perroni estaría esperando su primer hijo junto al productor Andrés Tobar todos los detalles de esta noticia a continuación aquí en Famous ClauseUp. Tanto Maite como Andrés han estado en muchísimas polémicas y ahora la noticia que surge que ambos estarían esperando un bebé según fue por esto que ellos decidieron dar a conocer hace poco la relación que existía entre ambos donde recordemos que primero solamente comentaba que tenían era una relación de trabajo pero al parecer personas allegadas a ellos confirmarían que este cambio que ellos tuvieron para dar estas noticias es porque Maite estaría embarazada y ya esta noticia ha dado de qué hablar a muchas personas. Otra de las cosas que dicen es que ellos piensan darle la exclusiva sobre este bebé a una de las revistas más importantes de México y que según ellos confirmarían también que se van a casar y que ya están trabajando en estos preparativos de la boda al parecer ella se había enterado de su embarazo a finales del mes de septiembre ya que tenía algunos síntomas de embarazo y al realizarse una prueba pues salió positiva para ellos poder salir a hablar sobre esta relación que tenían lo tuvieron que comentar con sus abogados para ver si era adecuado dar esta información y ellos le dijeron que era lo más correcto y debían anunciarlo antes de que las personas se dieran cuenta del embarazo de la actriz y seguidamente descubrieran entonces la relación que ellos mantenían en secreto por eso lo mejor que vieron fue que hablaran y le dijeran a todo el mundo que ellos llevaban una relación otra de las cosas por las que decidieron hablar de su noviazgo era porque ya algunos medios estaban comentando sobre este supuesto embarazo y otras personas allegadas a Maite aseguran que ella estaría dispuesta a dejar sus planes como actriz a un lado dejar por un momento su carrera profesional y se dedicaría completamente a ser madre pues quiere darle toda su atención a esta nueva etapa aunque al principio Maite Perroni daba a conocer que formar una familia y tener hijos no era su prioridad pero luego de enterarse que sería mamá se siente muy feliz porque pues lo tendrá con la persona que ella quiere sin embargo Andrés Tobar si había soñado y si quería tener hijos y formar una familia por eso esta noticia para él ha sido la mejor y se siente súper contento cuando ellos darían a conocer esta información del embarazo de Maite Perroni según los rumores que andan por allí ellos van a esperar hasta el final de año para darlo a conocer por eso es que ella está haciendo supuestamente todo lo posible para que las personas no se den cuenta de su embarazo y está haciendo todo para ocultar su barriguita que según personas que me imagino que se la han visto están diciendo que ya se le ha comenzado a notar un poquito y que muchos seguidores se habían dado cuenta de esto pero creían que ella estaba usando ropa un poco ancha para disimular que estaba subida de peso sin embargo esta no es la razón por la cual Maite se está vistiendo así sino porque está embarazada pero bueno hasta los momentos Maite Perroni no ha salido a confirmar o a decir que esta información no es cierta y tampoco Andrés Tobar ha salido a confirmar esta noticia pero como lo dijimos esto es un rumor que hay solamente y con el pasar del tiempo se notará si Maite Perroni está o no embarazada o habría que esperar que ella saliera y confirmara esta noticia si te gustó el vídeo del día dale like suscríbete a nuestro canal y síguenos en la red social de facebook esto fue famous close up muchísimas gracias por haber llegado hasta el final y acompañarme nos vemos en un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!